El presidente Enrique Peña Nieto celebró que el próximo 30 de noviembre se firme el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, en Buenos Aires, Argentina. En un comunicado, la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República detalló que en la conversación se comentó que la firma del acuerdo será en el marco de la cumbre de líderes del grupo de los 20. Lee también, este es el juicio secreto para el Chapo. El presidente Enrique Peña Nieto conversó vía telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, y su firma el próximo 30 de noviembre en el marco de la cumbre de líderes del grupo de los 20, G-20, para posteriormente ser enviado al poder legislativo de cada uno de los tres países, detalló la presidencia. Además, informó que durante la conversación, Peña Nieto señaló que el nuevo acuerdo moderniza la Alianza Comercial Estratégica de América del Norte, fortalece la competitividad de la región y ofrece certidumbre a las inversiones. De ahora, AMLO recibe a Peña Nieto en su casa para definir programa del 1 de diciembre en la conversación. Ambos mandatarios celebraron la fortaleza de la relación bilateral y los beneficios que el T-MEC traerá para los tres países.